Hola mis chicos, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón, dejáis millones de comentarios y como vuestros deseos son órdenes para mí, aquí estoy para contaros como hago yo para romper mis vaqueros Ya he pensado mi diseño, les voy a hacer de todos los tipos para que veáis como se hace cada uno y la técnica Me los pongo y empezamos Dos cosas importantes La primera de todo, que los vaqueros no estén recién lavados o completamente nuevos ¿Por qué? Porque cuando lavamos los vaqueros o son nuevos, están como más comprimidos, nos quedan más apretados y el largo de los vaqueros no queda igual, con lo cual es mejor que nos los pongamos un par de veces antes de hacerlos rotos porque si no puede cambiar la altura a la que has calculado, las rajas o el corte a del largo Y segundo consejo importantísimo, fuera miedo Fuera miedo, estamos rompiendo pantalones, es imposible que te quede mal Estamos intentando hacer algo malo al pantalón Y vamos a ver los diferentes tipos de rotos y rasgados Obviamente lo más sencillo sería cortar el baje de silacharlo También tendríamos la opción de hacer dos rajitas en la rodilla Luego tenemos el de silachado, después se quedan los hilos blancos cruzados Y por último el boquete, el agujero de toda la vida que a mí me encanta A ver, paso a paso, ¿cómo lo hacemos? Lo primero de todo, me tengo que poner los pantalones Lo que voy a hacer es calcular el largo de los pantalones y marcar con un boli Más o menos he calculado que los quiero así, que se mea un poquito el tobillo Muy importante, dejar siempre como un centímetro o más largo de lo que realmente lo queréis Porque al deshilacharlo vais perdiendo un poquito de largo ¡Boli! Simplemente voy a hacer una marquita por donde deberé cortar después Lo siguiente que voy a hacer es marcar los rotos que quiero Después de haber tomado la medida a los bajos Lo que vamos a hacer es mirarnos en el espejo A la altura a la que vayamos a llevar los pantalones Y marcar el diseño que hayamos pensado para estos pantalones Yo por ejemplo he pensado que voy a hacer un roto grande en el muslo derecho Y la parte de abajo solo deshilachado Voy a hacer un deshilachado pequeñito en el otro muslo Dos agujeros grandes en las rodillas Y un pequeño rascadín aquí Vamos, que los voy a cargar en tiritos Vamos a empezar por los bajos Lo que vamos a hacer es doblar el pantalón hasta donde les habíamos hecho la marca Le damos la vuelta y le hacemos de que quede recto Si no queda recto no pasa nada Que lo que es bueno es que sean desiguales y que parezca que de verdad están rotos Así que cojo unas tijeras Estas son una caca porque no tomo de tela Pero si tenéis unas de tela, mucho ojo Y entonces lo que hago es simplemente coger un pellizquito en la dirección contraria Y cortar por la marca que hemos hecho Lo voy a cortar así Lo que vamos a hacer ahora es ya ir cortando por donde los tenemos dobrados sin miedo Ahora mismo ha quedado más corto de un lado que de otro Lo que he hecho así puede quedar guay Lo importante es no tener miedo Pero como de todas maneras sé que la marca está delante Si lo quiero igualar solo tengo que coger ahora y recortar por aquí ¡Un fin! Mira quién ha venido ¡Ay chicos! Y ahora para otra perna igual Me ha quedado bastante mejor Me voy a dejar ahí un poco de piquito Y ahora lo he tocado Vale, una vez que ya hemos cortado Lo que vamos a hacer es que se la echaron para que no nos quede así Primero, lo más importante de todo Una de la vaquera está compuesta por dos tipos de hilos Los blancos y los azules Unos van en horizontal y otros en vertical Entonces, vamos a pensar Si queremos que en el bajo queden velitos sueltos que sean ¡Dora, dora, 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 dora! Los verticales, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar los horizontales ¿Cómo hacemos eso? Vamos a editar unas pintas de epilac Mejor si son como estas ¿Veis que son mis heladas? Tenemos que cortar los hilos horizontales Que son los blancos Para eso que vamos a hacer varias rajitas Si este es nuestro pantalón Y queremos que sobresegan hilitos azules y blancos por aquí Lo que tendremos que hacer son Cortes verticales En el sentido del pantalón Y del largo que queremos que quede más o menos el flequito Yo, por ejemplo, voy a hacer un corte a cada lado de la costura Como de un centímetro He hecho uno aquí, otro al medio y otro al lado Y por detrás vamos a hacer lo mismo ¿Y ahora qué hacemos? Cogemos nuestra maravillosa pinza Y empezamos a sacar hilos Pillamos los blancos Y los vamos sacando Si lo vemos por el revés Se ve mucho más claro Vamos a ir sacando así los hilos blancos Y luego tirando de ellos He decidido que soy un poco bomba Porque si le doy la vuelta al pantalón Pues mucho mejor Ya se empieza a notar el deshilachado Que solo se quedan los hilos azules Yo rompiendo vaqueros Que si me viera mi abuela me metía un bofetón Y así vamos haciendo por todo el bajo el pantalón No hay más misterio ¿Veis? Ya tengo la primera parte hecha Como veis está entre los dos primeros cortes que he hecho Así que seguimos Ya tenemos el bajo Ahora enfoca ¿Veis qué guay queda? De hecho yo no voy sacando del todo los hilos blancos Para que se mezclen Así que voy al otro Si veis que no sale Cogeis con la pinza, con la puntita La metéis para tirar así ¿Veis? Ya tengo dos bajos deshilachados Como veis Ahora voy a ir con el roto debajo de la rodilla De la parte derecha ¿Veis? Ahí tengo la marca Pero ahora hay que tener en cuenta Que vamos a hacer algo diferente Quiero que queden los hilos blancos Es decir, ya no puedo cargarme los horizontales Ahora tengo que cargarme los verticales ¿Cómo hacemos eso? Ahora en vez de hacer los cortes así En el sentido del pantalón, en vertical Los haremos así Transversalmente Y haremos uno donde queremos que empiece Y otro donde queremos que acabe Y como quiero que sea pequeñito Pues lo voy a hacer aquí Como a dos centímetros Así en fin Darle la vuelta Ahora que voy a hacer Sacar los azules Saldrán así enteros En cuanto hayáis quitado unos pocos Enseguida empezaréis a ver el camino a seguir Esto luego cuando se estire No se verá agujero Se verán los hilitos blancos Como un rasgado Ahora ya Ahora ya lo que voy a hacer Son los agujeros de las rodillas Aquí tenéis dos opciones Como os he dicho antes Vais a hacer agujero Que es lo que voy a hacer yo Porque a mí me gusta más O vais a hacer simplemente una rajita Si hacéis simplemente una rajita Tendréis que hacer como en el bajo Unos cajitos Y despeluchar Sin nada más Como yo quiero hacer agujero ¿Qué voy a hacer? Cortar y hacer un rectángulo Y luego ya despelucharé Como en los bajos Aquí veis la marca Que había hecho yo con el boli Lo que voy a hacer es cortar por ahí Otra más Un par de centímetros Y lo que voy a hacer es llegar Casi hasta el final de la costura Ahora me quedo con la pieza Entera Que voy a hacer ahora Los mismos tajitos Que hice antes Y ahora que hacemos Volver a sacar los hilos blancos Y voy a repetir exactamente lo mismo En la otra rodilla Y ahora sigo despeluchando Lo mismo Ahora volvemos con el bajo A quitar los hilos blancos Pues ya tengo los dos agujeros No os voy a engañar Me he ido a ver la tele Voy a hacer alguno más en el muslo Me voy a poner a ello Uno pequeñito en el izquierdo Como el que he hecho aquí abajo Y uno más grande Con agujero incluido En el lado derecho La técnica es siempre ahora mismo A este le queda un poquito de forma Que vaya más ancho A más estrecho Lo que voy a hacer por aquí Es dejar hilitos Esto lo voy a hacer agujeros Esto lo voy a dejar hilitos también Como ahora ya sabemos la técnica Ya solo tenemos que Pues echarle un ratito Y ahora ya solo queda Ver el resultado Así que me los voy a probar Bueno pues este es el resultado Como veis yo me he pasado Cien pueblos Para que vierais todos los tipos De cordel que hay Como veis aquí lo que he hecho Es que he dejado unos Y otros los he quitado Pero es lo mismo que había hecho antes Como veis aquí he hecho lo mismo He ido alternando Para que luego no se me ha rompado Moquetes en la rodilla Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Para poder hacer Vuestros propios diseños Como siempre Estoy aberta Todo tipo de sugerencias Ya sabéis que os escucho Y que os hago caso a todo Si os ha gustado Un like Suscribíos al canal Porque si no La semana que viene Son vídeos Pum Y os lo perdéis ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.